¿Qué objetivo es promover todos aquellos discursos en las imágenes y representaciones sociales que respeten la dignidad humana, que estén lejos de procesos discriminatorios por motivos de orientación sexual e identidad de género? Realmente para nosotros, la Fundación Amanecer Humano, la Asociación Civil y Venezuela Igualitaria, el colectivo Sobos, la Fundación TV Zamora, Universidad Zamora, pues unirnos en este esfuerzo y especialmente hoy vamos a abrir la sala de exposición sin no antes darle un caluroso aplauso a Giovanni Pierre Mathieu, quien es el responsable de todos los discursos. Bueno, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos todos, como dice Anaís Montaner, a esta segunda expo por la diversidad sexual del Estado de Aragua, que ha sido el trabajo duro de varios meses de trabajo que tenemos luchando por hacer efectiva y con un poco de mayor calidad de la que hicimos el año pasado, que gracias a los espacios de la Casa de la Cultura siempre han estado abiertos para nosotros y esta vez nos brindaron la sala de exposiciones. Entonces queremos agradecer en particular al director Freddy Sevilla por la oportunidad que nos ha brindado de estar aquí en la sala de exposiciones. Queremos también darle las gracias a la Secretaría de la Cultura, también por apoyarnos en presencia además del amigo Juan Carlos de la Dirección de Medios de la Secretaría de la Casa de la Cultura. Queremos darle gracias a la gente del periódico Ciudad Maracay, que ha sido bastante de apoyo para la divulgación de este evento y de todas las actividades que Venezuela Igualitaria, Amanecer Humano, Homosexualidad Sin Miedo y el colectivo Somos Aragua desarrollamos en el Estado de Aragua y en el resto del país. Y queremos darle también un especial agradecimiento a INCUDED, el Instituto de Cultura del Estado Falcón, quien ha sido el que nos ha aportado primero en calidad de préstamo al señor Yair Quirós, quien está con nosotros apoyándonos en el montaje de las obras como museógrafo y curador de estos espacios y además nos ha brindado los afiches que vemos allí colocados, los viniles que inauguran el texto de la obra de esta exposición. No podemos dejar de darle las gracias a todos los artistas y las artistas que han participado orgullosamente de este evento con nosotros y que han puesto sus obras en nuestras manos para hacer gala de ellas y que todos ustedes puedan disfrutarlo, todos ustedes y todos los que esperamos sigan viniendo en el día de hoy y en el día de mañana. Además, quiero también reconocer el esfuerzo de cada uno de los miembros de las organizaciones que están aliadas en este proceso de construcción de una nueva Venezuela. Quiero decir un mensajito final. Nuestra misión es trabajar por reivindicar nuestras ciudadanías y humanidades con base en la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, los principios de Yogyakarta, que también son base fundamental en el proceso de desarrollo de los derechos humanos y que también provienen de un trabajo que se hizo en la Organización de las Naciones Unidas y son orientados específicamente a proteger a las personas que tienen una orientación sexual o una identidad de género distinta a la hegemónicamente imputada como parte de la nacionalidad de los sujetos. Y queremos también que sepan que nos acogemos a los principios constitucionales de la Constitución Bolivariana de Venezuela y al Plan de la Patria para nosotros poder lograr entrar en estos espacios. ¿Por qué? Porque la Constitución Bolivariana de Venezuela es una Constitución que es reconocida internacionalmente como una de las que acoge todos los principios y derechos constitucionales en materia de derechos humanos más ampliamente que otras constituciones. Todos los derechos humanos están acogidos en nuestra Constitución. y además de eso el Plan de la Patria en el 2013-2019 que hoy además es ley de la República acoge a la comunidad sexodiversa como un objeto de participación protagónica dentro del desarrollo económico, político, social y cultural del país y además insta a las organizaciones del Estado a legislar, a normar y a trabajar en políticas públicas a favor del reconocimiento de nuestros derechos. Entonces queremos decirles, bueno, qué más que bienvenidos a todos y todas y vamos entonces a dar inicio. A ver, a que poder concursar. A que poder concursar. A favor, a favor. Adelante. Gracias.